La detención fue ordenada por un juzgado de ejecución de penas de Valledupar en cumplimiento de una condena de 5 años y 3 meses por la adjudicación irregular de un contrato durante su mandato. A la clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe fue trasladado el exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández Maestre, quien fue capturado el pasado 11 de septiembre en un puesto de control de la Policía Nacional en el municipio de Bosconia, norte del departamento del Cesar, en atención a una orden emitida por un juzgado de ejecución de penas de Valledupar. De acuerdo con la información conocida, el exmandatario tuvo que ser trasladado a la clínica Sinais Vitais del municipio de Bosconia debido a quebrantos de salud que presentó al momento de su captura. Una fuente reveló que Fernández Maestre presenta algunas complicaciones de salud relacionadas con una cirugía de próstata a la que fue sometido unos días atrás. Es precisamente por esa razón que el exalcalde se mantiene bajo custodia hospitalaria de la policía. Se conoció además que, en los próximos días, en cuanto Luis Fabián Fernández supere sus problemas de salud, será entregado a la custodia del INPEC y será recluido en el establecimiento de reclusión especial, ERE, de la cárcel judicial de Valledupar. La captura, de quien rigió los destinos de la ciudad de Valledupar entre los años 2009 a 2011, fue realizada cuando los uniformados detuvieron un vehículo y, durante el proceso rutinario de verificación de antecedentes y solicitud de documentación a los ocupantes, evidenciaron una orden de captura en contra del exalcalde Fernández. Desde ese momento, el exmandatario fue recluido en un centro asistencial donde permanece recibiendo atención médica. Esta detención ha causado gran expectativa, ya que el exmandatario enfrenta varios procesos judiciales entre los que se encuentra una condena del juzgado cuarto penal del 2089, circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, de cinco años y tres meses de prisión, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Valledupar en primera instancia.